Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Europa Universalis 4 y esta vez vamos a ver los primeros pasos de los estados pontificios Tengo el juego en inglés, no creo que sea ningún problema, pero vamos a ello Los estados pontificios son el papa básicamente Tenemos por aquí el papado como gobierno que nos da tolerancia de la fe verdadera 20% de influencia del clero y 0.33% de prestigio por desarrollo de conversión de misionero y somos una teocracia, así que tenemos las reformas de las teocracias En cuanto a ideas tenemos unidad religiosa, reputación diplomática, tolerancia a la fe verdadera Bastante, bastante modificador de impuestos El decay del prestigio no sirve mucho, el tema de las claims tampoco 10% de eficiencia de producción está bien Una policy gratis de diplomáticas Menos 10% de expansión agresiva Y más 5% de disciplina No son las mejores ideas del mundo Y ni mucho menos las mejores italianas, pero no es tan mal Pero lo gordo, lo gordo gordo está aquí Está en el papado Tenemos la mecánica de gastar dinero para aumentar nuestra influencia Para que salgamos elegidos Y aparte tener dinero dentro de la curia El tesoro de la curia que es esto de por aquí Y podemos dar cardinales por aquí Este botón de por aquí lo que nos hace es bajarnos el deseo de la reforma del catolicismo Pero el crecimiento de la reforma crece un 50% más rápido Normalmente no es muy worth it Ya que podemos destinar a otras cosas el dinero Y por último tenemos por aquí las bulas papales Creo que sea o golden bull No sé cómo se llama en español Y tenemos varios Hay algunos muy interesantes Pero normalmente queremos ir a por el coste de desarrollo menos 5% Al tema de la institución cuando aparezca una institución Y aparte de todo esto nos da los efectos pasivos de la curia Que es más diplomáticos, prestigio, coste de consejero reducido Más posibles consejeros Menos coste tecnológico De estabilidad Más líderes Menos expansión agresiva Y lealtad del clero Aparte podemos llamar a una cruzada O excomulgar a alguna persona Que lo utilizaremos para expandirnos al principio de todo Empezamos con estas 4 provincias Y tenemos 2 vasallos Que son OPMs Y por finalizar Vamos a mirar las misiones Que tiene una misión bastante sólida Como la mayoría de por aquí italianos En general nos da bonificadores para expandir El catolicismo por el mundo Por aquí a la derecha Tenemos una pequeña parte para ir tol Que es guardar dinero Y tener una catedral en la capital Estos son tener aliados Y tener relaciones con los países cruzados Que tampoco es nada del otro mundo Por aquí también tenemos La librería del Vaticano Y algunas misiones de tema tecnológico Y por finalizar tenemos La conquista en sí Que es la parte izquierda Que nos da claims Pero tenemos que tener provincias por aquí Vamos a ello Lo primero que podemos hacer Tenemos dos opciones Tenemos por aquí una provincia de la avenión Podemos expandirnos por Provenza Vamos a ir aquí a excomulgar Y atacarlos Recordad que la excomunión Lo que hace es reducir La expansión agresiva Que recibimos Para conquistar Todas las provincias Del país que está excomulgado Y aparte nos cuesta menos Conseguirlas Así que normalmente No podemos entrar tal cual En Italia en sí Por el hecho de que están Con el imperio Un buen target al principio Provenza Pero tenéis que tener en cuenta También que está aliado con Francia Así que la otra opción Es atacar Venecia Aliar al propio Austria Y también lo que podéis hacer Es esperar a que Nápoles Sea libre Y atacarlo Vuestras rutas de expansión Son Italia obviamente Francia si habéis conseguido ya El Stronghold por aquí Y los Balcanes Para luchar contra los otomanos En los privilegios Queremos dar Diplomáticos religiosos El más uno de admin De militar y de diplomático Todos los menos 25 de advisor Cuando tengamos uno de estabilidad Aparte en la nobleza Queremos dar La supremacía sobre papado Ducados poderosos Patrocine de las artes Por aquí en burgueses Y de momento Quedaría así Vamos a Exponer por aquí La dieta Y ahora ya sería cuestión De mejorar relaciones Con Suiza Perdón Ya que tenemos que tener Una opinión de 100 Para que avancemos Por las misiones Vamos a aliarnos También con Austria Y si podemos Con Castilla O uno de estos Vamos a excomulgar Por aquí Provenza Y de rivales Queremos poner Provenza No sé por qué La orden teutónica Me ha puesto de rival Vamos a poner Hungría mismo Y por ejemplo Florenza Puede estar bien O Venecia El que queráis Atacar antes Y ahora sería cuestión De llevar las tropas Por aquí Cuando queramos Atacar a Provenza O si queremos Esperarnos Construir Más ejércitos Si no tenéis dinero Podéis dar En deuda con los burgueses En tema de consejeros Da un poco igual Si tenéis Reputación Diplomática Mejor que mejor Para hacer las alianzas Y por aquí Disciplina moral Militar Aparte Tenemos por aquí Una misión Que cuando tengamos La mayor parte De Italia Podemos declararnos El reino de Dios Que nos da No sé por qué Está puesto Esto así Pero nos da Claims permanentes En toda Italia Un poco raro Que no ponga Directamente La región de Italia Pero bueno Nos da mejoras En el evento De esto De El reino De Dios En la tierra En la tierra Así que Eso también es importante Queremos meter Uno de los diplomáticos Y mejorar relaciones Con nuestros propios Vasallos Para integrarlo Más tarde Y por aquí Provenza ha sido Inteligente Y ha comprado Una indulgencia Que lo que hace Es que no podamos Tocarlos Así que hasta El 47 No podemos Atacarlo Y Nápoles Está libre Podríamos atacarlo A ellos Primero Tienen solo Albania de aliado No creo que sea Muy difícil Ya podemos Alearnos con Castilla Perfecto Y ahora si nos Aliamos con Otro de los grandes Que no hace falta Que sea grande Pero nos viene mejor Podemos alearnos Con Génova De momento Venecia Vamos a alearnos Con Venecia De momento Y ya tenemos Dos misiones Y con la misión De por aquí De voluntarios católicos Nos ha salido Otro general Más bueno Así que perfecto Tenemos disponible A los mercenarios De la guardia Suiza Vamos a enviarle Un insulto A Nápoles Porque si no No podemos Excomulgarlos Y aún así Tienen opinión positiva Un poco raro La verdad Tiene pinta que Tendremos que declararle La guerra tal cual Así que vamos a ello Y hemos ganado El ejército Así que ahora ya Solo será Asediar Nápoles Que es lo más complicado Vamos a hacer A point Cardinal Con el dinero De la curia Para tener más Influencia Invertida por aquí Tenemos que Hacerlo bastante Esto Aumentar Lo invertido Y tener muchas más Posibilidades Queremos mantener El papado A toda costa Pero tienes que tener En cuenta que Distribuyendo Los cardinales A todos A una misma persona Lo que hará Será aumentar Las posibilidades De que esa persona Nos quite El papado Así que Lo que quieres hacer Es enviarle A mucha gente Diferente Cuando estés más Del 70% Estás bastante Segura ya Vale Con los albaneses Derrotados Yo creo que Es hora de Hacer la paz Pillaremos Dos provincias Suficiente En un momento Nápoles Era lo importante Es un montón De desarrollo 22 de desarrollo 13 por aquí También Ni tan mal Ahora Lo que tenemos que hacer Es mejorar relaciones Con el otro Vasallo que teníamos Porque ya tenemos A 200 Este Así que Perfecto Lo próximo Sería esperar A que el emperador Elija Que Italia 7 tiene que ir Y después Atacaríamos Florencia Siena Y la parte De por aquí Para las misiones Y ya solo sería Ir siguiendo las misiones Y mantener siempre El invertido Bastante alto Para que no Reeligiesen Todo el rato Como el papa Ya que normalmente Se mueren muy rápido Nuestros gobernantes Por aquí Tendríamos la primera guerra Con Provenza Si no llega a ser Por el hecho De que han Comprado Las indulgencias Pero es cosas Que pueden pasar Y aparte Quieres tener Buena relación Con Austria Y mejorar Las relaciones Porque es un aliado Que el tienes Al lado Y te puede ayudar A consolidar Italia Y después ya lidiarás Con él No es tan problema Creo que es más problema Por ejemplo Francia Si le ayudas A conseguir Mucho poder Austria Puedes lidiar Lo mejor En manos De un jugador Los dos son muy chungos Pero en manos De la guía Austria No es tan Tan potente Ok Justo he reiniciado Para que Me pusiera El juego en español Como he estado jugando Con mods Siempre me lo cambio A inglés Y nos ha spawneado El renacimiento Lástima De que Nos ha spawneado Fuera de nuestro País Pero es nuestro súbdito Así que ni tan mal Es nuestro vasallo Por aquí En olvino Y ahora Lo que tenemos que hacer Es mejorar relaciones Con nuestros vasallos Y ya las estamos Mejorando Así que Perfecto Estamos palmando Bastante pasta Creo que voy a Quitar el castillo De Nápoles Y reduciremos La autonomía Por aquí Una vez hecho Core Aquí está Vamos a reducirla Y por aquí Igual Ahora estamos en positivo Pero el problema Es que vendrán Rebeldes Porque 28 de disturbios Es un poquito Tenemos tregua Con Nápoles Hasta el 59 Así que Tendremos que expandirnos Por el imperio Cuando salgan Los italianos Del imperio Porque tampoco Es muy viable Atacar Provenza Creo yo Tienen Ferrara y Florencia De su parte Podemos llamar Castilla Por eso Aunque no me interesa Estar tan cerca De los franceses Sobre todo Cuando son amistosos Conmigo Y potencialmente Tendremos una alianza Lo que sí que podemos Plantearnos Es atacar Aragón Para pillar Unas cuantas islas Y hacer el Release de Sicilia Esto estaría interesante Estamos en el 1454 ya Así que podemos Anexionarnos A nuestros vasallos Seguimos construyendo Spide Nightwool Por aquí En Nápoles Y tendríamos También que Aumentar el mantenimiento Del ejército Porque los rebeldes Disponerán De aquí nada Dicho y hecho Vamos a contratar Un general Y tenemos un nuevo Papa Y hemos sido elegidos Como controlador De la curia Otra vez Así que Perfecto Vamos a dar Por aquí La bula dorada De incorporar La institución Y como Gobierno Como segundo tier De gobierno De misión interna Y externa Casi que me decanto Por misión comercial Así tenemos Un comerciante extra Ya que Estamos en Uno de los Nodos finales No nos irá mal Ok ya tenemos Todos los súbditos Anexionados Ya empieza A tener forma Estos estados Pontificios Que nos quedan Tres años Para Nápoles Y justo Tenemos una reclamación En la capital De Provenza Vamos a esperar Que hagan la guerra Los de Borgoña A Provenza A ver Que es lo que queda De Provenza Y si merece la pena Atacarlos Y justo nos envía A la guerra Castilla Ok Y como tenemos Core Por aquí En Ravenna Lo que podemos hacer Es Mediante los favores Devolver la provincia Núcleo Aparte Vamos a pedir Ducados Porque lo Pero lo que tendremos Que hacer es mejorar Relaciones con Venecia Intentar Hacer pacíficamente Que nos dieran Nuestro núcleo Y vamos a pagar Por aquí Deuda Porque si no Se nos destaquea mucho Se han quedado La parte de aquí Borgoña Solo tienen Cuatro provincias Pero aún así Tienen los dos aliados De antes Ferrara y Florencia Vamos a hacer Una segunda guerra Con Nápoles Y después ya veremos Como está la situación Hemos vuelto A ser elegidos Vamos a ver Como está el tema De la institución La tenemos casi Del todo extendida Podemos ponerla Otra vez Está aliado Con Hungría Vamos a intentar Que Austria Nos apoye Vamos a darle Un cardenal A ver si Es más favorable Porque tenemos Poca Diputación Diplomática Por los súbditos Anexionados Si tuviéramos Veinte Favores Podríamos Lograrlo Tenemos dieciocho Vamos a esperar A que Tengan veinte Favores Y vamos a atacar Nápoles Con la ayuda De por aquí Austria Y necesitamos Treinta y tres Favores Para que nos devuelvan Ravena Los venecianos Así que Vamos a mejorar Relaciones Y nos vamos A congraciar Con ellos Vamos a congraciarnos También con Austria Para llegar Antes Lo antes posible A veinte Y tenemos ya Cien de Spine Network Y justo nos ha pillado Mierda Vale Ya tenemos veinte Ahora el truco Es Como no estar en guerra Vamos a pedir Prepararse para la guerra Y ahora Austria Está en deuda Me cago en todo Vamos a hacer Que Venecia Se meta Entonces Vamos metiéndole tierras Y a ver si Para los golpes Hijos de putas Que están quedando De esta parte Bueno Han vuelto a recapturar Vamos a ver Si nos quedamos La mayor parte Para nosotros Perfecto Y justo Le están atacando A los otomanos Así que Será fácil Quieren White Peace Les vamos a dar White Peace Tampoco nos interesa La zona de Hungría Vamos a darle Las tierras Que son Venecianas Calabria Lucania Salerno Cosencia Que coño Quiero eso Vamos a repartirnos Por Tradenodes Y a esta Hay que ir a joder Hemos reducido un poco Su confianza Pero no pasa nada Vamos a continuar Mejorando relaciones Y congraciarnos Vamos a nombrar Un cardenal también Así mejorar Las relaciones Y tenemos La parte De Génova De Nápoles Que es lo que nos interesa Ahora iremos a por Sicilia Si podemos Con ayuda de Castilla Aunque está aliado Con Austria Así que tendremos Que hacer una guerra Con Austria Y después declarar La guerra A Aragón Llamando a Pero primero de todo Tenemos que Solentar nuestros problemas Económicos Hacer los coreos Y reducir la autonomía De por aquí Cuando sea posible Todo esto de Venecia Ya se recuperará En algún momento Hungría Ha estado Atacada por Tres países Además de De nosotros Le ha salido caro Luchar con Nápoles Nápoles ha desaparecido Y Hungría Va de camino A la desaparición También Ya no están Dentro del Sacro Imperio Así que Podemos atacar Alguno Pequeñito De por aquí Me esperaré Realmente Ya que quiero Devolver Que me devuelvan Ravenna Y solo nos queda Dos favores Polonia también Ha declarado A Hungría Me encanta Me encanta Se ha metido En cinco guerras En menos de Tres años Suecia Hereda los países Bah Que curse Tía Suecia está potente Y justo tiene Orgoña Tía Esta Suecia Da miedo La verdad Interesantes guerras Lo que más me ha gustado De esta campaña De momento Ha sido Esta Hungría Inclusionada Y Austria Nos llama Contra Uder Entre todo el mundo Que se ha quedado Se ha quedado Hungría Justo Vale Vamos a ello Vamos a ello Entre muchas comillas Porque no me pienso mover La verdad Aumentaré Lo que viene siendo El mantenimiento Cuando sea necesario Para lidiar Con los rebeldes Y me he dado cuenta Que nos están advirtiendo Francia Que te pasa Francia No se me jodan Relaciones Y enviarle algún cardinal Vamos a centrarnos En la admin Ya que estamos Bastante jodidos Y nuestro papa Es un battle pop Tiene mucho militar Pero Nada de administrativo Y mierda Tiene el lago de Ibérica Ay dios Nos han jodido doble Porque Aragón estaba con Austria En nuestra guerra Y ahora se ha salido Se ha metido Suecia Moscovia Que coño Está pasando Tío Esto que es La primera guerra mundial Y ahora ya no podemos Expandernos por la zona De Sicilia Ha salido por aquí Cabila Que es esto Esto no me había visto nunca Así que estamos Bastante jodidos Por la zona esta Podemos expandernos Hacia el norte Y tampoco podemos Llamar Ah Estamos en dos guerras Separadas Una de Bohemia Y otra de Polonia Y como ya tenemos El renacimiento Podemos pasar esta misión De por aquí Que nos da el evento De la biblioteca vaticana Podemos hacerla Que se centra En administrativo Diplomática o militar Y nos da El coste de tecnología Administrativa Coste de tecnología Diplomática O coste de tecnología Militar reducido Aparte nos da En el caso diplomático Reputación diplomática En el caso militar Tradición militar Por batallas Y en el caso administrativo Nos da descontento Global Menos dos Personalmente Iré a la primera Creo que Puede que sea la mejor Hay que joderse Que los polacos Nos vengan a atacar No se donde hemos ido Para Estamos yendo A nuestra provincia De por aquí De aviñón En el tier 3 De gobierno Te puede arrentar Educación de la corte Pero La vida media De un monarca También puede ser Muy bueno Ya que Tus gobernantes Solen tener mucha edad Y Aumentar un poco Eso Está bastante bien Ya que Puedes estaquear Como por aquí Este es aún Un poco joven Puedes estaquear Los bonificadores Que normalmente Salen bastante buenos Así que Para cambiar un poco Y no ir siempre A costes de consejero Voy a seleccionar Educación del teócrata Y por aquí Tenemos el evento Que viene relacionado Con educación del teócrata Que puedes Hacer Que De un más uno A Cualquiera de las tres Administrativo Diplomático Militar Y además Tener una Política Administrativa Diplomática O militar Gratis Hasta que Muera Nuestro papa En mi caso Voy a seleccionar Administrativo Ya que Nos falta Bastante Administrativo Y como primera idea Creo que Iré a Divinas Me gusta Bastante Divinas La verdad Nos están matando Todo el rato Tampoco tenemos Dinero Y nos han hecho Un stack wipe Ah no Está aquí Madre mía Hasta los De Suiza Que eran Jodernos Pero que es esto Está todo el mundo En contra nuestro No estoy entendiendo Nada la verdad Vamos a firmar La paz Nos importa Bastante poco Las guerras Del emperador Y por fin Podemos pedir Ravenna Y a nuestra Ahora se pasa A decir Romagna Porque este es el Nombre verdadero Que nos engañen Y ya tenemos El primer Núcleo Que nos hace falta Para la misión De por aquí Patrimonio de San Pedro Que nos hace Falta tener Las seis provincias De Emilia Romagna O Abruzzo Creo que Con conquistar dos más Ya es suficiente El emperador Está en guerra Con medio mundo Y aún así Defenderá Volonna Bastante gracioso Y nada Esto ha sido Un poco el vídeo Tampoco quiero Explorearme Muchísimo más Por el hecho De que Al final Es hacer un poco Lo que estamos haciendo No hemos perdido En ningún momento El control De la curia Porque hemos invertido Bastante Bastante bien Y hemos repartido Bien Todos los cardenales Para que no tengan Muchísimo Un solo país Y nos lo pueda arrebatar Nos hemos expandido Por aquí abajo Y ahora estamos Expandiendo por el norte Y aquí ya no están En el imperio La mayoría Ahora sería Luchar contra Ferrara Florencia Sien Y todos estos Y empezar a limpiar Para arriba Y la verdad es que Con esto ya Estás bastante Bastante fuerte Y si empiezas A hacer divinas Y sigues Con religiosos Puedes ir Por el norte De África Puedes ir también A comerciales Si quieres comerciar Más O si quieres ir Full Battle Pope Podrías haber hecho Innovación Y calidad Por ejemplo O ofensivas Cualquiera de estas Estoy bastante Ilusionado Para ver Las nuevas ideas Que introducirán En el próximo parche Y como cambiará todo Puede ser Muy muy tocho Que cambie mucho El meta Y que la gente Que sea más diverso El juego En sí A la hora De seleccionar Las ideas Pero bueno Es eso Espero que os haya gustado El vídeo Ha quedado bastante Bastante bien Si te ha gustado Dale un like Suscríbete Si quieres ver más Deja en los comentarios A ver que te ha parecido O que otros vídeos Quieres que haga De primera de dos pasos Hacía ya bastante tiempo Que no hacía ninguno Pero he estado Muy liado Y no me ha dado tiempo De hacerlos Pero seguiremos Con esta serie Que me gusta bastante Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video